¡Largaron! Comienza la competencia sobre la distancia de 1.400 metros, con el número 4 haciendo la iniciativa más atrás, quedan el número 3 por afuera, lo sigue el número 6 por adentro, el número 2, a medio cuerpo queda el 7, a medio cuerpo de este el número 1 cierra la marcha el 5, descontados los primeros metros de competencia, el 4 se mantiene a la delantera distanciando un cuerpo al número 6 por afuera, más atrás queda un cuerpo y medio el número 3, a cuerpo de este está el número 7, lo sigue el número 2, 5, y el número 1 cierra la marcha. Pasada la marca de los 900 metros, sin variantes, cerra la delantera con el 4 comandando las acciones, distanciando cuerpo y medio ahora el número 6 por adentro, se va arrimando el número 3, más atrás quedan el 7, mitad de codo y el número 4 mantiene ventaja sobre el número 6, que va achicando las distancias, más atrás quedan el número 3, el número 7 se va arrimando los punteros por afuera, queda el 5, más atrás el 2 y el 1, cerrando la marcha a los 500 metros, el número 4 pelea por la primera ubicación, con el número 6 por el lado externo, por el 3 con el lado interno, y hacen el ingreso al tiro derecho final. 400 metros para el disco, sale con ventaja número 4, lo sigue este número 6, el 7 que apura su tranco, más atrás quedan el 3 y el 2, 250 metros para el disco, el 4 sigue a la delantera distanciando un cuerpo al número 6, más que apura su tranco, más atrás quedan el número 7 y el 2, 150 metros el 6, ahora en parda número 4, más atrás quedan el 7 y el 2, 50 metros finales y por el lado externo de la pista, el número 6 le saca a distancia, el número 4 pelea por la segunda ubicación, el número 7, pocos metros el 6, se queda con la carrera, seguido de 7 y 4, cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!